La cancelación de la boda entre Juan Ortega y Carmen Ote Alba puso en boca de todos el nombre de Josep María Quintana, el cura al que le atribuyen las gestiones para que Tamara Falcó perdonase a Íñigo o Nieva y se terminaran convirtiendo en marido y mujer. Cercano a la aristocracia española, el sacerdote habría cumplido un rol determinante para las dos parejas, aunque con finales diferentes. La decisión de Juan Ortega fue lo más comentado por la prensa rosa, luego de que el torero decidiera, media hora antes de que su novia se dirigiera al altar, cancelar la unión, algo que ha causado tanto revuelo como empatía para con Carmen Ote Alba. Según reconstruyeron los medios, antes de llamar a su novia para cancelar el casamiento, Juan Ortega llamó a Josep María Quintana, su confesor, con el que lo une una larga amistad. Luego de manifestarle sus temores, el torero habría escuchado las palabras que necesitaba, no te cases. En las redes sociales, Josep María Quintana es conocido por las transmisiones en vivo de la macrofiesta del Rosario, que gozó con el impulso de Tamara Falcó, que algo sabe en su rol de influencer. Vinculado a los círculos taurinos y a la alta sociedad, Josep María Quintana ha desempeñado un papel determinante en la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ya que habría aconsejado a la hija de Isabel Preissler para que tomara el camino del perdón, durante el largo tiempo en el que meditó los pasos a seguir. Josep María Quintana ha sido el confidente y guía espiritual de la Marquesa de Griñón durante uno de los momentos más difíciles de su vida, en los que hizo un camino introspectivo para lograr la paz interior y poder retomar su relación con su ahora marido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.